Acuario Pisces Bueno mis angelitos, pues que les puedo decir. Pisces es muy sensible. Necesitan a alguien que esté comprometido en una relación que siempre esté disponible para él. La gente de Pisces, pues son personas que son románticas y por supuesto tienen un corazón frágil. Si son signos fuertes, yo no les digo que no en el aspecto de que al momento de un problema, pues reaccionan y si los tratan mal, se les convierten en tiburón. Pero eso no quiere decir que tengan su corazoncito frágil. Ellos no entienden el deseo de libertad de Acuario. Así es de que para mí, ojo, para mí, para mí, esta relación yo no creo que funcione salvo que se sacrifique demasiado Pisces. Porque Acuario no se crean que se va a sacrificar. Acuario es a todo o nada, o lo tomas o lo dejas. Pero eso de tener que cambiar lo que él es o ella es para agradarle a un Pisces, está muy lejos de la realidad. Pisces de entrada puede provocarle muchísima ternura al acuariano. Porque Acuario es muy protector también en ese sentido. Son muy humanos. Les preocupa mucho que la gente esté triste, que haya hambre en el mundo. O sea, son cosas que realmente le duelen a Acuario. Pero, ¡ay, ya sé! Yo siempre tengo mis peros, mis ángeles. Pero, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues fíjense que Acuario no tiene tiempo ni ganas de vivir cuidando los estados de ánimo de Pisces. O peor tantito. O contando las palabras que va a decir para no lastimar a Pisces. Y es que Pisces, igual que sus hermanitos, Cáncer y Escorpión, son muy delicados. Se les dice una palabra que los lastima y no se les olvida. Y realmente se desaniman bastante. Entonces, para Acuario, que es muy honesto, que son muy sinceros ellos, imagínense lo difícil que sería estar pensando. Es que, a ver, voy a analizar. Y si le molesta lo que le digo, ¡ay, no voy a usar otra palabra! Esto no es para Acuario, definitivamente. Así es de que un Acuario puede ser como una lija del 40, mis ángeles, para un Pisces. Cada que le dice algo, un lijazo. ¿Y fue la intención de Acuario o no? Acuario es como es, está siendo sincero. Simplemente no cuidó lo que le dijo a Pisces. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que en una relación de Acuario-Sagitario, si nuestro Acuario es muy tranquilo y es introvertido, al lado de nuestro Sagitario puede cambiar totalmente y se puede hacer bastante divertido? Pues aquí tenemos una situación similar, mis ángeles. Si bien es cierto que nuestro Pisces no grita mucho, le molesta el estrés, le molestan las personas que son muy agresivas, porque Pisces es muy zen, son personas muy tranquilas. Pero, ¡ay, mis ángelitos! Con Acuario puede pasarle lo mismo que Acuario con Sagitario. Aquí se nos puede convertir nuestro adorable Pisces, tranquilo y agradable, en un cavernícola furioso. Sí, 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 con Acuario se va a enseñar a gritar para hacerse oír, va a llorar mucho, se va a enojar mucho y ¿saben qué va a pasar? Nada, porque Acuario es como es y no cambia. Como amigos, definitivamente la relación puede funcionar muy bien, porque ya les digo que Acuario, pues ve a Pisces y siente mucha ternura, le encanta Pisces, pero ya en una relación donde él tenga que estar cuidando las palabras que dice y la manera que se comporta, pues no, definitivamente no. A Acuario le encanta ver feliz a todo el mundo, pero que cree él no a costa de lo que él siente o de lo que él necesita o ella, porque también las mujeres de Acuario son muy agradables, son muy aguantadoras, pero tampoco les gusta estar eligiendo las palabras porque va a llorar su pareja o porque la van a hacer que se sienta mal. Pero como les digo, un Acuario con un Pisces como amigos, como compañeros de trabajo, como socios y hasta como compañeros de cama de vez en cuando pueden funcionar maravillosamente bien. Porque Pisces se entiende muy bien a Acuario y Acuario se siente en casa con Pisces. Le encantan los mimos que tiene Pisces para Acuario, les encanta sentirse apapachados. Pisces es un signo muy cariñoso, son muy románticos, son personas que siempre están preguntándole a uno, oye, te veo triste, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Y lo ayudan a uno sin esperar nada a cambio tampoco, porque son gente muy agradable, la gente de Pisces. A ver, antes de que me empiecen a reclamar, hablo de Pisces, Pisces, no estamos hablando ya de un Pisces revuelto con un ascendente, etc., para que ni me estén ahí echando malo de que, ay, vente para que conozcas a mi Pisces, para que veas lo que es bueno. No, 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 yo hablo de un Pisces, Pisces, no me molesten a mis pececitos. Pero la cosa es que un Pisces puede tocar el alma de un Acuario, como no tienen idea. Y Acuario, por supuesto, que va a sentir la necesidad de proteger a Pisces como amigos, como amigos, fíjense bien, o como compañeros. Acuario para Pisces, créanme que podría ser una bendición. Y también, por supuesto, un Pisces para un Acuario también se puede convertir en una bendición, porque realmente llegan a quererse mucho, a protegerse, a cuidarse, a ver que no le falte nada el uno al otro. O sea, se complementan muy bien, pero no como relación. Yo como pareja, no los recomiendo. Míralas. Sobre todo las niñas ya están viendo con los ojitos ahí llenos de lágrimas. Pero, pero es que me encanta mi Acuario. Pues sí, mis ángeles. Pero yo no los recomiendo mucho como pareja, porque Acuario no quiere lastimar a nadie. Créanme que Acuario sufre mucho cuando lastima a alguna persona. Pero con Pisces no hay opción. Va a lastimar a Pisces, quiera o no quiera lastimarlo. ¿Por qué? Porque la personalidad de Acuario es demasiado fuerte para un Pisces. Entonces, imagínense, Pisces tiene la necesidad de compartir, de que se le escuche, de que se le comprenda, de que se le dé santo y seña de dónde vas, con quién vas, en dónde estás. Todo quiere saber Pisces porque ama. Y Pisces da por sentado que si está de pareja con Acuario, pues Acuario tiene que tomar en cuenta Pisces en su vida y le tiene que decir sus cosas porque son pareja. Pero Acuario no piensa lo mismo. Acuario no le gusta dar cuentas a nadie. Acuario es uno de esos signos que desde niño tiene problemas con papá y con mamá, porque ellos viven en su propio mundo. No les gusta que les preguntan a dónde van, quiénes son sus amiguitos, con quién están. Se tardan mucho tiempo antes de llevar a la novia o al novio a su casa, porque da la casualidad que es cosa de ellos. Y no quieren saber qué opina nadie ni les interesa tampoco, porque al final ellos hacen lo que se les da la gana. Y este tipo de situaciones a Pisces es como si le arrancaran el corazón y brincaran arriba de él. Pisces es muy expresivo y le gusta escuchar que le digan que lo quieren, que lo abracen, que lo apapachen. Pero ¿qué creen? Acuario no es para eso. Acuario no se le da bien la cursilería ni el romanticismo ni nada de eso. Pero cuando están empezando la relación que andan de cacería definitivamente sí. Pero después Acuario se relaja y Acuario da por hecho que su pareja sabe que él aprecia mucho su libertad o ella aprecia mucho su libertad. Y si están con la persona es porque la aman, porque de otra manera jamás en la vida vivirían con alguien 24 horas al día. Pero esto Pisces no lo ve de la misma manera. Pisces sí necesita escuchar el te quiero. Necesita que lo abracen, que lo besen, que le reafirmen cada día que están con la persona correcta. Y esto no es para Acuario. Acuario es como el viento. Su elemento de hecho es el viento, mis ángeles. Así que ya se pueden imaginar. Aquí es un poquito como lo que decía yo con cáncer y con escorpión. Sí, definitivamente una pareja perfecta es el agua y el aire. Nos imaginamos una playa. ¡Qué maravilla! Pero también el aire y el agua devasta, mis ángeles. Hacen huracanes y tormentas gigantescas. Acuario, yo creo que de los tres signos de agua al que va a sentir ganas de proteger y de abrazar, va a ser a Pisces. Tal vez no se muera de pasión con Pisces, porque la pasión yo creo que la despierta muchísimo con lo que es escorpión y cáncer. Pero a Pisces realmente no quiere que se lo toquen ni con el pétalo de una rosa. Y el hecho de tener que estar todo el tiempo justificándose con Pisces para no lastimarlo, definitivamente no es para Acuario. Y sería muy cruel para Pisces también el tener que aguantar muchísimas cosas para poder estar al lado de un Acuario. Que por cierto no cambian, ¿eh? Porque hay Pisces que dicen, no es que él va a cambiar con mi amor. No, no, no. Acuario es como es. Es el signo más original y auténtico del Zodíaco, mis ángeles. Son como son y no hay manera de hacerlos cambiar. Tratan en ocasiones de cambiar algunos hábitos para agradar a la pareja, pero pues más tardan en comenzar, mis angelitos, que en volver a hacer ellos. Porque Acuario, pues es Acuario. Es lo que les decía cuando hablaba en el intro del video. Él es él, así de sencillo. No hay manera de que cambie. Y aquí el que tendría que cambiar sería Pisces y sería muy injusto. Y esto tampoco lo permitiría Acuario. Porque Acuario es muy justo. Pero bueno, mis angelitos, definitivamente para la abuela Acuario no es para Pisces y Pisces no es para Acuario como relación. Si ya tienen una amistad, no se me arriesguen a perder una maravillosa amistad. Por querer tener una relación amorosa con Acuario. Porque créanme que las relaciones ya no quedan igual. Acuario sí puede volver a ser amigo de Pisces después de una relación. Y lo va a ver como amigo y lo va a querer y lo va a apapachar igual. Pero Pisces, después de que tiene una relación con alguien, le cuesta muchísimo trabajo entender que eso ya no va a funcionar. Dejan de ver a la persona no solamente como relación, también como amistad. ¿Por qué? Porque les lastima ver a esa persona que ellos aman con otra persona. Yo, mis angelitos, no digo que no se lleven bien, sí es muy agradable la relación. Pero creo que una relación amorosa entre este par de angelitos sí está destinada al fracaso. Y sí, ya sé que el amor lo puede todo, pero lamentablemente la naturaleza de cada uno es muy diferente, mis ángeles. Y lamentablemente, tarde o temprano, la personalidad que tiene Acuario va a terminar por hacerle daño a Pisces. Y como ya lo dije, no va a ser porque Acuario le quiera hacer daño a Pisces, no. Porque Acuario va a sufrir también mucho con la relación. Simple y sencillamente, pues hay situaciones que a veces, aunque uno no quiera, suceden. Y es el caso en estas relaciones. Yo no recomiendo esta pareja, salvo que sea como amigos. Y aquí sí les aseguro que van a tener amigo para toda la vida. O amiga, en el caso de las mujeres. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo. Ya no se quejarán, terminé los 12 signos de Acuario. Porque luego me dicen, ay, abuela, es que eres bien mal quedada. Luego te me tardas mucho. Pues no, ya les terminé los 12 signos. Así es de que este es el último, mis angelitos. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse por favor. Si les gustó el video, regálenme un like. Es gratis. No me hagan caras. Regálenme un like si les gustó el video. Y si no me regalan el like, pues me ponen un dislike. Me voy a enterar que pasaron por el canal. Y aunque me voy a poner muy triste, pues yo lo voy a entender. Y bueno, mis angelitos, si tú eres una persona de Pisces o de Acuario y tuviste una relación con una persona de Pisces o de Acuario, pues mándale el video para que veas que si se acabó la relación no fue por tu culpa porque tú realmente amabas. Simple y sencillamente esas estrellitas que no se ponen de acuerdo, pero no es tu culpa. O bien, si tienes una amistad de Pisces o de Acuario, mándale el video para que vea por qué se llevan tan bien y por qué no deben de pasar al amor. Pues bueno, mis ángeles, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones, mis niños bonitos. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.